¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid, Karim Kair! ¡Karim Benzema! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Segundo para el Real Madrid! ¡Increíble lo del Madrid! ¡Increíble lo de Vini! ¡Increíble lo de Benzema! ¡Seir de la primera parte de la prórroga! ¡El robo de Capabin, de Malopola Vinicius! ¡Y el pase para el remate de Karim Benzema! ¡La épica blanca que nunca falla! ¡Marca Karim Benzema! ¡Ve Karim al cielo! ¡El cielo de Madrid! ¡El cielo de Europa! ¡El cielo de Karim Benzema! ¡Seir de la primera parte de la prórroga! ¡Real Madrid 2! ¡Celsi 3! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡El Real Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!